Buenas tardes, Tutón. Buenas tardes, Tutón. Creo que lo ha entendido todo el mundo. Alguien de la derecha ha dicho que hablar de la SMI es perder el tiempo. También he visto gente de la derecha que se ha dedicado toda la propuesta de la ley a hablar de muchas cosas y no del salario mínimo interprofesional. Yo también haré una previa. Mireu, podéis poner en prisión a nuestros presidentes de la Generalitat. Os podéis fusilar. Os podéis mandar al exilio. Os podéis incantar sus bienes. Pero, como diría mi amigo y portavoz, Abel Rufián, esta es vuestra derrota. No tenéis nada más que ofrecer, absolutamente nada más que ofrecer que la represión. Nada más que ofrecer que la represión. Y esta es nuestra victoria. Y a los demócratas y republicanos españoles, que los hay, de gente de buena fe, han inhabilitado a un presidente de la Generalitat por poner una pancarta que pueda llevar a presos políticos. Mientras hay un partido heredero de los franquistas que en cualquier país democrático estaría ilegalizado. Y mientras hay un partido que se llena la boca hablando de delincuencia y de delitos, cuando más que un partido político aparece una organización criminal y una organización de banichores. Visca Cataluña Llura, racó a Ramón lo logrado por la presidenta Quim Torra. Y ahora sí, lo que no le importaba, bueno, de hecho digo que las bancadas populares están muy vacías, lo que no le importaba, y decía Ciudadanos, la compañera, que era perder el tiempo del SMI. Pues no es perder el tiempo, amigos, no es perder el tiempo. Vamos a votar a favor de la subida del SMI con respecto a la Carta Social Europea porque es justicia y es de ley. No puede ser otra marea. Como partido de izquierdas, republicano y fraternal con otros pueblos y con todas las clases trabajadoras de este Estado y de más allá, vamos a votar a favor. Y vamos a pedir la derogación de la reforma laboral porque la luché como sindicalista y porque la hemos luchado también como partido fiel a los intereses de los trabajadores desde que hemos llegado a esta Cámara. No la votamos ya por nosotros ya. Hay un porcentaje de pobreza, de gente que trabaja y sigue siendo pobre, que es inaceptable en una democracia. Esto no se puede permitir. Eso no se puede permitir. En cambio, esto es perder el tiempo. Pues bien, la subida del salario mínimo interprofesional es una medida económica útil y justa. Útil y justa y su implantación es urgente. Es una herramienta útil contra, no lo que decía, no, precisamente es una herramienta útil contra la desigualdad. Y le voy a decir por qué. Incrementar los salarios, que en este caso, contrario, quedarían por debajo, aumenta el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras. Aumenta el poder de consumo, incluso en una lógica capitalista. Si tienes más dinero, puedes consumir más. Tiene un efecto dominó. Haces un dumping a la alta. Y seguramente la mayoría de esta Cámara estará de acuerdo con esto. Pero lo cierto es que seguimos sin tener resultados aceptables en materia de distribución salarial. Según la directiva y recomendaciones del Parlamento Europeo y del Comité Europeo de Regiones, para que un salario mínimo de referencia útil deba alcanzar el 60% de la Carta Social Europea. Bien, hoy, y le voy a dar un ejemplo muy ilustrativo, muy ilustrativo y creo que muy claro. Si yo vivo en Portbou, en Portbou, en Lampurdá, Cataluña, mi salario mínimo es de 1.050. Si paso la frontera, nada, 10 kilómetros más allá y voy a Colliura, el salario mínimo es exactamente de 1.521 euros. Las empresas de más allá del Pirineo no se hunden. No se hunden. Lo contrario. Lo contrario. Mucha gente de esa va a trabajar allí. Y eso es lo que provoca la subida del salario mínimo de profesional. Crea un dumping a la alta que, a mí me parece, y la verdad es que no entiendo cómo se puede ir en contra. Y encima, lo de destirrorizar el salario mínimo, que cada parlamento, incluso cada ayuntamiento, me lo digo, pueda fijar su salario mínimo, esto también es bueno. Y lo hacen países tan poco sospechosos como Canadá y Japón. Japón, por cierto, con un territorio mucho más pequeño. Y la gente puede perfectamente decir, oye, aquí el nivel de vida es más alto, se sube más, y esto crea un efecto, un efecto que nunca va para abajo, siempre va para arriba. Es que es así de fácil. Pero los mismos que se oponen, que se van a oponer hoy, van a votar en contra el salario mínimo interprofesional, son los mismos que se hubieran puesto hace 100 años a la reforma de trabajar solo 8 horas, porque esto hacía que las empresas, o los mismos que se negaban cuando decían que íbamos a subir el salario mínimo interprofesional, que votamos a favor, que esto sería un caos con la economía. Pues no, esto no es el caos de la economía. El caos de la economía son otras cosas y en otros lugares. Como decía antes, entonces vamos a votar a favor de la Esquerra, como Esquerra Republicana vamos a votar a favor de las proposiciones de Esquerra de Bildu, y vamos a ver, porque no puede ser de otra manera, y espero que vaya bien, y los compañeros republicanos españoles y de otros pueblos del Estado, que sean consecuentes con lo que dijeron en campaña y que, por una vez por todas, hoy han visto claros que la derecha sí que va unida. Esperemos que la izquierda vaya unida en temas laborales, en temas de derechos civiles y en todo tipo de temas que nos unen como progresistas y como democracueltas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador.